Muy buenas, en el capítulo anterior hemos conocido al clan Aranaje y debemos ganarnos su confianza. Continúo con el capítulo 7 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, aquí es donde me van a dar el favor del clan este. Bien, puedes quedarte y disfrutar. ¿Vienes a mejorar tu equipo? Vale, y aquí se mejora el equipo. Pero lo mismo, no tengo suficiente. A ver, tengo diseño. Mira, el diseño sí me lo da. Arco de cazador. Arco largo perforante. Vale, no me van a dar nada porque no tengo el favor del clan. Entonces ahora, la misión sería... Ahí tú está en el campamento de reposo del cazador. El campamento está al sureste del árbol madre. Se encuentra en la ribera norte del río enhebrado. Tengo un punto de habilidad. Voy a dejar para comprar algo que me... So, Lec, he llegado hasta los Aranaje. Tenías razón, pero una tal Nefica me ha dejado entrar. Piensa que puedo impresionar a Katnat si le demuestro mi habilidad para cazar. ¿Te van a llevar de caza? Tendría que hacerte enseñado antes. Tranquilo. Nefica dice que Itu, uno de sus cazadores, puede enseñarme. Le tengo un punto ya de favor de los clanes. No sé por qué, no he hecho nada, pero tengo un punto ya. No sé si eso está en algún sitio. Aquí tengo las recetas. Vale, con las recetas no, con los diseños de armas, este arma. Cualquier rama y cualquier fibra vegetal. Con eso ya construyo el arco. Y esto... Cualquier musgo y cualquier diente. Y aquí cuero grueso y corteza. Fibra y diente. Vale, pues si consigo todo eso podría construir... Un peto nuevo, el guardabrazos y la faja. Vale. Ahora sería... Cazar. Ir al campamento primero, ¿no? ¿Dónde estaría el campamento? Por allí. Eh, aquí hay algo. ¿Qué es? Liga, campana. Saludo aumentada permanentemente. ¿Qué, qué, 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 qué? A esta cerca. Campamento Navi, reposo del cazador. Y entonces, ¿el otro campamento cuál era? Este no es el mismo de antes, o sí. O sí es el mismo de antes. ¿Podría ser y tú? No hay ningún honor en evitar esta batalla. Contribuir. Los clanes colaboran entre ellos para que a nadie le falte de nada. Tal vez yo también pueda aportar algo. Si me involucro en la comunidad, podré aprender más cosas de los clanes. Reúne una contribución para el clan. Un diente de lobo viperino. Te vas a buscar problemas. Ah, mira, lo tengo aquí. Vale, tengo misión principal, misión de exploración y contribuciones para el clan. Vale, ahora hay que saber cómo es el lobo. Tipo fauna recolectable. Lobo viperino, mira, es este. Necesito un diente de lobo. No. Cetua es una campeona, debería liderarnos en la batalla. Tu Ikran es preciosa. Para Zomi no hay vientos muy fuertes ni desafíos insalvables. Entonces, cazamos con el corazón, en armonía. ¿Has venido a admirarnos? No te culparía por ello. No, yo buscaba a Itu. Mi fama ha llegado a otros clanes. Incluso extinguidos. A ver si lo adivino. Te envía Nefica, ¿no? Quiere que te enseñe. ¡Qué aburrido! ¿Contarles historias de caza y aventuras a los críos en el árbol madre? No las entenderían. ¿Qué es el peligro para quienes siempre han vivido a salvo? Zomi y yo volamos juntos con el corazón palpitante y los sentidos enardecidos. La adrenalina nos hace fuertes, intrépidos, los mejores cazadores. Nefica dijo que cazabas bufilopes. ¿Puedo unirme? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eres buen cazador? Nadie me enseñó a hacerlo. ¿Nadie te enseñó? ¿A qué se ha dedicado tu pueblo todos estos años? ¿Has conocido una tierra donde no se cace? ¿Donde las presas se ofrezcan voluntariamente? ¿Ves eso? Los jóvenes cazadores siempre practican antes. Practica o será el bufilope quien te dé caza a ti. Desbloqueado. Arco pesado. Tengo que reconstruirlo. Aquí está. Arco pesado entre 30 y 110 de daño y flecha venenosa. No te acerques mucho. No tienes vínculo. Yo creo que voy a hacer primero la misión del diente de lobo. Y luego la misión. Esta es una misión principal. Vale, voy a probar esta. A ver si soy capaz de encontrar algún lobo. Baja impecable. Y clemente. O sea que le he dado un... Vale, ahí está. Carne y diente de lobo. Mira, este estaría. ¿Se puede hacer un viaje rápido hasta aquí? Vale, tengo un punto de habilidad y... Lo voy a gastar. Habilidades. Caza. Venga, no haces ruido al agacharte. Y voy a entregar la ofrenda. Etuwa presume de ser una guerrera. Que jade. Contribuciones con el clan. Cada sexto comunitario incluye varias peticiones especiales que requieren que ofrezcas... Otras lanzas de tocado. Ah, número... Se ha ido antes. Vale, o sea que cada uno tiene una cesta que te piden cosas, básicamente. Y si se la das, pues te da un... Subes de nivel con... Cada clan. No como el agente del cielo. Vale, no me pide nada más. Pone contribuir. No me pide nada. No sé si... Si le vuelvo a dar algo más, algo... O repetir lo mismo. Aquí hay un cesto. Si vuelvo a repetir lo mismo... O sea, darle otra vez... El diente... Subiré más... O ya no sirve. Vale, aquí tengo otra misión secundaria. Oye, voy a empezar a hacer misiones secundarias. Habla con Nefica en el árbol madre. Quizá Nefica sepa qué contribución puedo hacer a la comunidad... A la comunidad Aranaje. Puede estar en el cuarto de tejedores. Así que puedo ir con el mapa. Está aquí. Puedo hacer viaje rápido. Y se supone que está... Cuarto de tejedores. No sé cuál es. Este... Es este. Tiene muchas ramas y raíces. Pero un solo árbol. Un dicho de los Aranaje que sigue siendo cierto. Pensarás que Kana te es cargante con sus tradiciones. Pero hay cosas que no deben olvidarse. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Sé que te perdiste esta parte de la vida. Pero Eihua nos conecta a todos. La Gran Madre está en todo. Es importante cultivar esa conexión. Comparte con el clan y preocúpate por sus deseos y necesidades. Tu ayuda no pasará inadvertida y será recompensada. Y ya verás. Se acafó la soledad, Joven. Ahora sabrás lo que es un hogar. Busca un cesto comunitario para ver qué necesita el clan. Vale. ¿Dónde? ¿Me ayudarías con un problema? Ah, mira. Cuando sale ese icono al lado... Es que creo que te va a pedir cosas. ¿Este también? Sí, toda esta gente me va a pedir cosas. Tengo que ir a buscar cosas para... Para el clan. Para subir de nivel en el clan. Neian, nuestros vigías. Ambos son sagaces y capaces. Una pena que nunca se pongan de acuerdo. Su último desencuentro, sin embargo, parece que ha sido serio. Neian parece especialmente nervioso. No les vendría mal algo de diplomacia a Sarentu. Pongo misión. Cazador ignorado. Misión secundaria, ¿no? No necesitamos a forasteros entrometidos. No, es principal. Vale, voy a empezar a recoger misiones y luego ya las iré haciendo en orden. Espero tener algo que te guste. Vale, ya tengo un punto. Entonces, algo... Mira, esto... Lo puedo recibir. Y esto... ¿Por qué esto no? Dice, no tiene suficiente favor de los clanes, pero si... Ah, es que se gasta. Cada vez que le pido algo, se gasta. Tengo que volver a rellenarlo de nuevo. Vale, pues esto es más complicado de lo que parece. Si necesitas más. ¿Has visto a Vu-An? Estoy preocupada. ¿Sabes dónde está Vu-An? Dijo que me traería materiales para teñir, pero hace mucho que se fue. Lo siento, pero... No sé quién es. Ah... Yo no puedo obtener los materiales porque... No tengo ikran. Así que Vu-An se ofreció a ayudarme. ¿Y si le ha pasado algo por mi culpa? La buscaré si quieres. Ah, suele recolectar cerca de la arzoleda sombreada. A lo mejor alguien la ha visto por ahí. Otra misión. Recolectora desaparecida. ¿Algo más? ¿Qué estás buscando? Vale, este me va a dar recetas y platos cocinados. Ingredientes. Esto me lo da de regalo, mira. Me lo quedo. Vale, en este caso no voy a malgastar, aunque no tengo, pero no voy a malgastar favor de los clanes en cosas que yo puedo hacer. O sea que este se queda sin nada. Vale, a ver tú. ¿Qué te puedo ofrecer? Esto sí es interesante. Modificaciones del arco. Y... Uy, este arco, por ejemplo. Este arco pesado, venenoso. De aranaje. 55 de daño, más flecha venenosa. Este sí es interesante. Cuida bien tu arco. ¿Quieres mejorar tu equipo? Ya diseños. Un diseño, vale. Perfecto. Mantente alerta, joven. Ah, mira. El alijo. Se comparte el alijo con... Con cualquier alijo que encuentre en cualquier sitio de Pandora. Paja de campo, por ejemplo. Esto no lo necesito. Llevo una mejor. Bueno, lo tengo todo puesto, ¿verdad? A ver. El peto... Está bien. Así que tanto la faja de campo... Como la correa de superviviente. Correa de superviviente. Es un modificador de peto. ¿Esto lo tengo? No, no lo tenía. 5% resistencia elemental. Yo creo que me quedo con el que tengo. Me voy a quedar con el que tengo. Este lo voy a devolver aquí. Cuero, lo dejo. La comida me la quedo. La cuerda, la cuerda la instalé. De que esa cuerda sobra. Este arco también. Todo esto fuera. Acá está. No hay nadie más que me pida algo. Que tú no lo estarás pasando mal sin su madre. Comparto su pena. Pero a veces es demasiado imposible. Aquí. Hace lo que puede. Contribuir. Eh... ¿Qué me está pidiendo? Fruto de cobijo. Es lo que me pide. Eh... Yo no tengo de eso, ¿verdad? No. Todo el cobijo. Pero yo tenía... Tenía bastante. Pero creo que sí, hice comida con ella. Lo gasté todo en comida. Seguro. Vale. Hay una manera. Esta, sí. Ya decía yo. Hay una manera de guardar... Lo que te pide en las misiones. Sí. Son contribuciones del clan. Vale. ¿De qué misión puedo hacer? Esto ya lo he hecho. Dice... Hace una contribución... Busca un cesto comunitario para ver qué necesita el clan. Eso ya lo acabo de hacer. ¿Será que hay que rellenarlo? Eh... Espero que no le haya pasado nada. Esto ya lo hice. Voy a elegir una de las misiones. A ver. Esta, la de... Esta está a 100 metros. Ya está a 3 kilómetros. Y esta está a 700 metros. Vamos a ver. Vale. Probemos la de... La de los 100 metros. A ver. ¿Dónde está? Ahí. ¿Eres cazador? Etugua será nuestra perdición. Estoy preocupada. Estoy preocupada y... Dime, si una máquina voladora de la gente del cielo cayese cerca de tu casa y provocase un estropicio, ¿te preocuparías? Estoy aquí mismo. Y te repito que no hay que preocuparse. Pero, ¿y si alguien resultase herido? Cuando vemos un peligro potencial, ¿qué hacemos? Decirnos, oh, espero que alguien haga algo. Ese alguien somos nosotros, Neian. ¿Sabemos por qué cayó esa aeronave? No, no lo sabemos. Por eso aconsejaba a mi compañera exploradora que no se involucreía ni a nadie. Eso te incluye, Saren, tú. Tranquilízate, Neian. Jamás se me ocurriría poner tu vida en peligro. Me vendría bien algo de ayuda. Lo haría de buen grado. Pero no quiero causar problemas. Ignóralo. Es lo que hago yo. Su chisme volador cayó en la floritura tejida, junto a un río. Y yo empezaría por allí. No vais a encontrar nada, Aleimun. Estáis perdiendo el tiempo. Saren, tú. Te sugiero que permanezcas al margen de aquello que no te concierne. Vale. Esta era la misión. Empezó a patrullar en el bosque de la seda desde el campamento de la floritura tejida. Cruzó el río enhebrado y puso rumbo al suroeste. Vio el humo que provenía de una zona nobra, en mitad de las colinas de la crisalidad. Hay que encontrar la zona siniestrada donde se estrelló el... Supongo que el avión, el helicóptero ese o el avión o lo que sea que... ¿Esto qué es? Ah, para cambiar. El aspecto. Tengo que ir hasta allí. Es aquí. Voy a hacer un viaje rápido. Aquí. La gente también quiere ofrendas. Bambú. Bambú. Grote de bambú de tormenta. Lo acabo de añadir. Ahora me tengo que dirigir hasta... Hasta... Hasta allí. Vale, a ver, ¿tú qué quieres? Brazolete de tejedor, modificador de guardabrazos. Me lo acabo de dar. 6% de daño en puntos débiles. Como no tengo ninguno equipado, pues mejor tener algo que me... Quante Eyes. Ahora... No, 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 no. No, no. Estoy más que ya es más que se buscan. Si, estoy más que ya es. No, no. No, no, no. Bueno. No, no. Con vosotras nunca me ajudo recolectando ¿Verdad? A mí me pasa lo mismo Y a mí Eres un saren tú Hola No puedo hablar con ellos Muy bien Te toca a ti Pues seguimos Adivina quién soy Oye Aquí Fíjate en este lugar Otra de sus creaciones destructivas Y Neian quería que me quedase al margen ¿Ya estaba así cuando llegaste? Algunos de estos cadáveres de gente del cielo son obra mía Pero otros no Aquí hubo alguien antes Su máquina voladora no está aquí Deberíamos averiguar antes qué ha pasado Otra misión, ¿no? Investiga la zona de obra seco con Aleinum Piezas de avión Dañadas Casi Arrancadas Vale, iniciar la investigación Al... Relación con... Al menos ahora sé cómo funciona lo de la investigación O sea, primero tienes que venir a un lugar Iniciar la investigación Y en cualquier sitio Esta zona puede haber algo interesante No murieron en el accidente Tampoco por flechas o balas No termina de cuadrar No encaja No termina de cuadrar No, esta pista no le gusta No, esta pista no le gusta Creo que me estoy saliendo de la zona No termina de cuadrar No Disparaba hacia arriba Y muy rápido Ah, tengo que usar esto Vale, aquí hay dos Dicho que volver Vale ¿Podéis oírme? Responded A ver Ya sabemos que la aeronave está hecha polvo También que un azul os dio pero bien Muy bonito Hemos enviado a más gente para que aseguréis la maldita aeronave Está de alquite y no la caguéis Anda Ya Si hay algo Un avión de la RDA Lo atacan en el aire Sufre daños Y algunas piezas caen del cielo Algo da en ese árbol Algo hizo que una aeronave de la RDA Se estrellase contra un árbol Vale Realizó un aterrizaje forzoso Algo hizo O sea, tengo que encontrar El siguiente paso es encontrar Qué es lo que Tiró la aeronave al suelo Qué es lo que hizo estrellarse Esto Igual tiene relación con Vale A lo mejor esto sí que tiene relación con la nueva investigación de lanza rota Puede que sea La lanza Ahí está De un diestro cazador aranaje Causa una explosión Que acaba con los de la RDA Vinieron con un propósito No tolerarían lo que la gente del cielo está haciendo aquí Voy a ti, Kran Esta es otra investigación diferente Pero bueno Ya sé que aquí Puedo activar otra investigación Cuando termine esta Comer algo ¿Qué es lo que ha pasado? Oh, shit. Bueno, voy a activar la otra investigación Aquí aterrizó un Icrán ¿Vino con el cazador? ¿O más tarde? A buscar por la profundidad de esta huella Y el Icrán despegó desde aquí No sé qué más Despegó desde aquí, pero ¿hacia dónde? Vale, primero vamos a... El área de investigación aparece aquí No aparece en el mapa, pero si me salgo Ahí ya se ha ido Ya ha salido del área de investigación Así que todo está aquí dentro ¿Qué más hay por aquí? No hay... No hay... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto ya lo hice antes Un cazador llama a su Ikran La RDA lo ve Y trata de matarlo Ikran y cazador Despegan a toda prisa Un genetic gran huyó tras esquivar unos misiles La máquina de la gente del cielo Es un Ikran Ya está todo controlado Vale, ya está Informe de tus hallazgos a Aleimun Está en la zona de obra seco Zona de obra seco Esto es torre neumática Echo No es lo mismo No me dice dónde A no ser Que sea esta Hay que hablar con esta Me gustaría que Neian hubiese visto esto Que observase a una cazadora actuando No mirando Parece que iban en serio Con lo de detener la construcción Hasta fueron tras esa aeronave La gente del cielo No abandonará este sitio Así como así Tengo que advertir al resto Decírselo a Neian Van a venir más El resto de la aeronave Debería estar cerca Me ha llegado su olor Ya te las has visto Con la gente del cielo Así que no hace falta Que te desees suerte Aún así Buena suerte Sigue el olor De combustible Del aeronave El rastro comienza En la zona de obra seco Esto es la zona de obra seco Si Vale ¿Y dónde está El rastro El olor? No sé Ahí Este es otro olor diferente Olor de hexápodo Una cría Y ese es olor De combustible De aeronave Ese es el bicho Uf Me he metido en un lío Me he metido Donde no debía Ahí está No podríamos soltar Un misil Sobre su árbol Y lo rompe Si tú lo dices Vale A ver Ahí Una MP Y un par de soldados No le he dado En el resuerzo Es mucho mejor Es mucho mejor Las flechas Ajeto Que no se acabe Ahí Cambia de posición No puedo esconderme En ningún sitio Aguantar Aguantar Que voy a ocupar Ahí Ahí está Cambia de posición Eso No te levantes Me muevo Cuidado Atención ¡Atención! 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 ¡Disparad! ¡Toda crees que se acerque! ¡Seguid presionando! ¡Cambio de posición! Perdí el objetivo ¡Mierda! ¡Pote un nuevo punto! ¡Ostira la vista! ¡Caída! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Eso! ¡No te levantes! Vale. Hablan con Aleim. Está en la zona común del árbol. ¡Madre! A ver, me quedé antes sin... Esto no. Me quedé sin... Sin curación. Así que tengo que recoger... Más... No sé... No me acuerdo qué era lo que había que recoger para curarme. Es que esto tiene tantas plantas y tantas cosas que ya no sé cuál es. ¿Cuál de estas curas? Tipo fauna... Fauna... Fauna flora recolectable. ¿Cuál es? Mejor materiales. ¡Vainas no! Esto es lo que necesito. ¡Daposita! Esto es lo que me hace falta. Voy a fijar esto a ver si me sale. Ahí. Son estos. ¿Dónde estoy? Ah. Escopeta. Desbloqueada la escopeta. ¿Dónde está? Aquí no. Aquí tampoco. Este no. ¿Dónde está la escopeta? Rifle de asalto. Arco pesado. Arco largo. ¿Por qué tengo...? A ver. La escopeta me da a mí que no... Lo que he desactivado no es la escopeta, sino el diseño de la escopeta. ¿Puede ser? Tampoco. Granada. Granada. Balas. Historia. ¡Viva. Vamos a ver. Adiós. Hay gente. Hay gente. Vale, me voy a equipar No lo había hecho Me voy a equipar el arco largo que cree Ahora aquí tengo el arco largo Vale, sigo sin ver Aquí está la escopeta ¿Por qué me ha aparecido ahora que está equipada? No Vale, en el 1 solo puedo tener O no, a ver Vamos a ver si puedo equipar cualquier cosa en cualquier sitio Claro, el rifle de asalto daño 3 Claro, es que no le hace daño Nadie Sin embargo, la escopeta hace 110 de daño Qué diferencia, ¿eh? Entonces, ¿yo puedo equipar esto en cualquier sitio? Sí Puedo equiparlo en cualquier sitio, vale Ahora mismo lo único que necesito es Un arco La escopeta y el La onda La puedo poner ahí, aunque no la estoy usando Está en la zona común del árbol madre Está lejos A ver si puedo hacer alguna misión antes de volver al árbol madre Vale, mira A 1,1 kilómetros está Voy a activar esta La bendición de Eigua Nefica me envió en busca de Etu El cazador Paranaje Y está Aquí Por ahí Vale Vale, también recordemos que necesito bambú A ver, las flechas estas para fabricarlas Me hace falta que Palos Lo que pasa es que hace falta 15 palos Palmera mofeta Esta planta produce el fruto con un olor repugnante Si rajas una Todos los animales de los alrededores Guardarán las distancias Mira Si te atacan Ya sabemos lo que hay que hacer Si tienes cerca una de estas plantas Vale, necesito palos También necesito bambú Así que voy a activar Material Raíz Esta vaina No tengo el bambú en la lista Pero aquí está el bambú ¿Por qué Lo tengo aquí Y no aquí? Necesito Ah, es que son tipos Estos son tipos Claro Peces Palos Ramas Vale Ya he fijado No creo que me haga falta Me falta más Por ejemplo La de apofita No me hace falta Me hace falta el bambú Y matorral de arqueros Creo Pero Claro El problema es que aquí No te dice Te lo dice aquí seguramente No te dice No A ver Material No te dice con qué cosas se construyen Lo que tú quieres Tú no puedes seleccionar A ver En recetas En diseños En diseños puede ser Munición Aquí Esto es lo que yo quería Cualquier palo Es un lío Es un lío Tienes que ir Cambiando de un montón De menú Que están relacionados Pero que sería mejor Que estuvieran todos juntos Vale Por ejemplo Este arco pesado Fabrica ¿Qué? No lo dice Fabrica flechas Pero Para saber Qué flechas fabrica Tienes que irte A diseños A munición Y no está aquí Es este dibujo Pero Con ese color A ver Son flechas Que Tienes que ir Al personaje Arco largo Y ¿Dónde te dice Qué tipo de flechas Utiliza? No te lo dice No te lo dice Bueno A ver Quizás Dentro de O armas Material Vale No hay ningún sitio Que diga Que estén las municiones No sé No sé qué munición Utiliza este arco Pero bueno Creo que utiliza Ramas No cualquier tipo De ramas En teoría 15 15 ramas De cualquier tipo Cualquier palo Eso Me hace falta Vale Vale Aquí Aquí tengo Y más palos Por aquí Tengo que comer Algo A ver Este bicho es nuevo Orquídea flamenco Laza semillas Contra las amenazas Cercanas Y se cierra Para proteger su fruto No puedo hacer nada Entonces ¿Cómo se puede cazar? ¿O cómo puede recoger el fruto? Aquí tiene que haber Cosas interesantes Seguro ¿Hay caja? Modificación del cañón De la escopeta Me da 8% De daño De puntos débiles Y 5% De daño Animales Bueno Se equipa esta La otra es básica Me lanza Me lanza algo Me hace daño Y se encierra Recolector de gas Charlie Instalación de minería Ah Esto es lo que Ah Mira 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 Esto es La misión Que pillamos Al principio De Despejar el aire Acaba con las instalaciones Y puestos de la RDA Para reducir la contaminación Creo que esta es una de esas Pero ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Pero esta está abandonada No creo que esta sirva Yo creo que esta está abandonada Totalmente No se le puede golpear Proyectiles de tormenta Proyectiles de tormenta Bueno Se puede hacer Viajes rápido aquí Tras la expulsión de la RDA La naturaleza Se ha hecho dueña De esta instalación De minería Se encuentran muchos recursos Entre la vegetación Yo creo que es solo esto Este está abandonado No está Como no está funcionando Pues no hay polución Luna azul Solek me habló en Navi Pero no lo entendí Me dijo que el cielo de Pandora Nos mostraría el camino Luego Alma pasó por la base En bicicleta Pero iba hacia atrás Así que decidí buscar la forma De subir a la plataforma De observación Para mirar el cielo La escalera estaba llena De raíces y enredaderas Yo no paraba de tropezarme Cuando llegué arriba Era de noche Miré al cielo de Pandora Y vi la luna llena Pero era la luna de la Tierra Intenté decírselo a todos Señaré el cielo Y les expliqué Que había reconocido El cráter Copérnico De la luna de la Tierra Pero se rieron Entonces me desperté Es la tercera vez Que sueño con la luna de la Tierra Sobre el cielo de Pandora No creo mucho En las señales de los sueños Igual que no creo Mucho en el Tarot Pero mi cerebro Sigue soñando con ello Una y otra vez Brilla dijo Que significaba Que me echo de menos Mi hogar Aquí hay tanto que hacer Que apenas tengo tiempo Para sentir nostalgia De la Tierra Así que me pregunto Si será un reflejo De mi ansiedad Por el destino En Pandora Me preocupa el futuro Somos muy pocos Y la RDA Es fuerte y cruel Podemos tener esperanza De sobrevivir aquí Pero Si no tenemos esperanza No nos queda nada No les contaré Nunca mis miedos A los demás Hay que seguir adelante Sea como sea No hay opción Y esto lo ha escrito Alexander Tremain No sé si habrá algo más Por aquí Espérate que me está Me está Me está Está retrobutando Vamos a ponerlo Amor Amor Yo aquí he seleccionado brotes de bambú y batorral de arquero. ¿Qué es esto rojo que está aquí? Vibra de valla de león, material de fabricación para la cintura. Vale, es una... ¿Lo tengo en el mapa? Sí, ya lo tenía en el mapa. Vale, esta gente pedía... Contribuir, pero no dice qué. Contribuir con qué. Ah, este es el que ya hice, ¿no? El fruto que yo le di antes, me lo acabo de llevar. No tiene ningún sentido esto. Vale, esto es para... Tengo dos diseños de peto. Desbloquea diseños superiores exquisitos para fabricar objetos más potentes. Cualquier fibra y cualquier diente. Mira, con un diente puedo fabricarme la cubrecintura de tintorero. Y aquí, con... Cualquier corteza y cuero grueso. Vale, tampoco. No me puedo fabricar nada. Tengo que empezar a recoger materiales para fabricarme... Buscar problemas. Que si se caiga ya esta gente. Esa o son. Para fabricarme, pues, eso. El peto y... Pantalones y todo eso. A ver. Un brote de bambú, ¿no? Esto no... Tiene que estar cerca. ¿Dónde estás? Ah, por ahí. Vale, esto es equiparse con... Vale, el punto débil, recolector. No sé si hacer este, porque este me da a mí que va a ser más largo. Voy a hacer... Este. Ay, ¿qué he hecho? No, no, no. No es eso. Hay tantas teclas que hay que pulsar. A ver. Nueva misión es disponible. Vale. Mira, al menos ya me ponen los nombres. Río enhebrado. Ya sé dónde está. Punta del cazador. Olindas de la crisálida. Rápidos, impetuosos. Al menos ya... Cuando me hablan de esos sitios, ya sabré dónde están. Vale, estaría bien... Encontrar el bambú. Otra vez. Estoy gastando... ¿Se enfada o no? Le da igual. Y a este también le da igual. A todo el mundo le da igual. A ver. A ver. Que los brotes de bambú no los veo. No los veo. Tendré que esperar a cruzarme con el bambú. Vale. Aquí... Puedo dejar... Vale. ¿Dónde está...? Tampoco. ¿Qué? ¿De dónde se saca ese tinte? De un mineral que hay cerca de la caldera de los tintoreros. O... Eso creo. E igual siempre provee. Si doy dos... A ver, lo que yo decía antes. Si doy... Más de uno de lo que me están pidiendo... ¿Sube más? ¿O no sube tanto? No, yo veo que esto no sube, eh. No sube. Pero puedo probar. No sube. Peinado de Nilgab. ¿Qué te puedo ofrecer? Pues nada porque no puedo comprar nada. Cuida bien tu arco. A ver, lo que sí puedo hacer es algo de comida aquí. Zetas. Zetas rellenas de huevos. Zetas rellenas de huevos. Emboscada uno durante 12 minutos. ¿Qué puedo hacer? Eh... puedo hacer... Macedonia de frutas. Brocheta de carne con fruta también Y ya está, de recetas no puedo hacer ninguna más Lo que sí se puede hacer Es usar solo fruta Y ya hemos visto antes que carne con fruta no iba bien Era lo que no funcionaba, ¿verdad? No, era pescado No, no, espera, ¿dónde está? Aquí Cualquier fruta y cualquier pez Era pez y fruta, no funciona Pero carne y fruta funciona Vamos a ver Pues sí, asado de carne con frutas Y ya está, ya no puedo hacer nada más No me queda nada Ya me regala de vez en cuando cosas Vale, a ver, seguimos Este ya está Faltaría darle los brotes de bambú Los cestos comunitarios se encuentran aquí en el árbol madrid y en los campamentos Tendría que buscar más cestos para entregar ofrendas Esto no Este Este que está a 24 metros 24 metros, pero no veo dónde está Karnat lidera con una fuerza solemne Todo saldrá bien Está en la zona común Cuarto de tejedores ¿Qué clan eres? ¿Dónde está la zona común? ¿Para qué querría la gente del cielo mi música? Aquí, zona común Son esto todo A ver ¿Estás bien? ¿Qué has encontrado? La RDA estaba alrededor de ese avión Los he echado Lo derribó uno de los nuestros E hizo lo correcto Era consciente de a qué nos estamos enfrentando ¿Lo fuiste? Sí Veo más de lo que piensas Te veo, Neian ¡Espera! Estaba explorando en mi ruta habitual cuando... Ah, fue él Un ruido Un zonfido metálico Horrifico Se me aceleró el pulso Y tuve que mirar más de cerca Pero fui idiota Y me descubrieron Tuve que escapar Así que fuiste tú ¿Tú derribaste el avión? No tenía otra opción ¡Me estafa defendiendo! ¿Viste lo que estaba pasando? ¡No te creo! ¿Hasta dónde puedes llegar Para cubrir tus errores? No No, no es eso Mi padre Le habla de mí a K'knath Enchido de orgullo Anfos esperan grandes cosas de mí No quería hundir la moral de nuestro pueblo Con mi fracaso Los dos queréis proteger a vuestro pueblo Ojalá confiases algo más en mí Sí Si voy a ser un líder Debo confiar en mi pueblo Por tu valor Tú también tendrás que prepararte mejor Para los días que nos aguardan Vale Completada El cazador ignorado ¿Me ha dado algo? Cuerda de caza Ney Deyam Vamos a necesitar más de abocita Es un modificador de cuerda A ver Está equipado Y este no está equipado Es que me lío El juego está un poquito lioso Lo correcto sería Tener aquí Las cosas que tienes equipadas Pulsas Y la equipas Pero no Las tienes todas como muy mezcladas No sabes Esta Lo que Sabes cuando está equipada Cuando tiene Activada Estos puntos de aquí Sabemos que este está arriba Y este está a la derecha Y este no está equipada Y este está abajo Vale Pero no me acabo de gustar La manera en la que tienen esto hecho Vale Lo que hay que hacer es Esta es la que está equipada Y esta es la nueva Este te da un 10% de daño Por fuego Y este te da un 15% De daño De animales Nada más Tengo un punto de habilidad Que no puedo gastar aquí Voy a esperar a tener Otro punto más Hay que gastar dos Vale Y lo siguiente sería Este por ejemplo Pregunta por Buan En el campamento De árboleda sombreada El campamento está En los lagos telaraña A saber Esto sí que no lo tengo ¿No? Lagos telaraña Misiones Mostrada en el mapa Uf Está lejos Está lejos Vale Tendré que esperar Pasar por esa zona Faltaría La otra contribución más Que es la del bambú Pues voy a salir A ver si encuentro el bambú Acoger a tantos Kinglord Afecta a Darfur Madre Te vas a buscar Problemas Ya tengo todos los palos Que necesito Faltaría bambú Voy a quitarlo de aquí Vale Y voy a buscar Tía de caza Materiales A ver Dónde está el bambú Aquí Ramas Aquí Aparecen más habitualmente Cerca del bambú De tormenta Los brotes de bambú De tormenta Más raros Suelen aparecer En las islas Más al sur Valle del canal Y botes De bosque De Kinglord Eso no me dice mucho Aparecen más habitualmente Cerca del bambú Pero esto lo vi Y no me acuerdo dónde Aparecen en el bioma Arboleda de bambú Del bosque de Kinglord Vamos a ver Bosque de Kinglord Aquí O aquí Es donde hay que dejarlo Ah Recoño Creo que aquí Es donde hay que dejar El El bambú Es donde hay que dejarlo Y no aparece ese bosque Yo ese bosque Lo he visto antes Es que el bosque de Kinglord Es todo esto Toda esta zona Claro Pero es que eso no me dice nada Me está diciendo Busquen todo este sitio Pues sí Eso no me dice nada Islas más Más al sur Del Valle del canal Valle del canal Tampoco aparece Yo creo que voy a tener que seguir Con la misión principal Y cuando me cruce Con los Con el bambú Pues Recordar que tengo que recoger Bambú Voy a ir al viaje rápido Usaré aquí el El arco Se supone que hay que dispararle Equipa Equipa con el arco pesado Que es el que tengo No Tengo el arco largo Pues tengo que equiparme Ahora Ahora Arco pesado Y dispararle Ahí Ya está Ya está Cuando está quieto Ven Nada mal Al menos tu agradecimiento Tendrá motivo ¿Mi agradecimiento? ¿En serio? ¿A qué se ha dedicado tu pueblo? ¿Qué clase de vida has tenido? Es una larga historia Si quisiera oír historias largas Estaría en casa Cuando cazas Arrebatas una vida Así que debes dar gracias A tu hermano o hermana Mientras vuelve con la gran madre Te veo Tu espíritu va con Eihua Y tu cuerpo se queda Para formar parte de la gente Gracias por estos dones De esta forma Podrá ascender Con los ancestros Bien Tenlo en mente Y no desperdicies Los dones que recibes Los dones Claro La piel La carne ¿Sabes qué hacer con ellas? Ah Nefica te enseñará Vete No tengo que llevarte de la mano Vale Lo siguiente es Guía de caza ¿Cómo fijar un objetivo? Selecciona la guía de caza Esto ya lo he hecho Puedes fijar animales Plantas y materiales Sí Es esto básicamente Es lo que tengo aquí Utiliza la guía de caza Y el mapa Para emprender la búsqueda Busca el rastro de olor Del bufilope Para seguirlo Tengo que cazar bufilopes Entonces se supone Entonces se supone Que tengo que ir aquí Guía de caza Seleccionar A ver Cazar el bufilope Encontrar el rastro Por ahí Una cría de bufilope Está por aquí La vemos ahí al final ¡Suscríbete! 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 Ah, está herido Mira Está herido Y se Te veo Tu espíritu va con agua Y tu cuerpo se queda Para formar parte de la gente Gracias por estos dones Y lo hiere Vamos uniendo poco a poco Vale, me ha dado Cuero grueso Y Carne grasa Usar más Navi Apunta a los puntos débiles Para conseguir materiales De mejor calidad Posible al cazar Si usas armas de fuego Sí Ya lo hemos visto antes Si usas armas de fuego Se destroza Y te puedes quedar Sin carne Y sin cuero Y sin lo que sea Vale, voy a intentar darle En el punto débil A ver si me sale No le di Ni siquiera le di En vez de a mí Que este arco No tiene mucho alcance Lo que parece Ahí está Le di a la primera Baja impecable Entonces se supone Que recoges Gracias por estos dones Cuero grueso De bufílope De calidad buena Y la carne también No sé si cazar A alguno más La carne me viene bien Pero el cuero No sé si me hará falta Vale, esto es bambú ¿Verdad? Mira Tiene que haber bambú Por aquí Ala Ala Se está encargando El bambú Esto es bambú Mira, mira Aquí lo tengo Recolectar bambú Voy a pillar Y ahí Mira Aquí hay más Creo Voy a pillar Algunos más Vale Vale ¿Por qué me marca Me marca este bambú? Ahora Ahora Aquí No lo podía coger Ahora sí O sea El bambú Está Aquí Aquí estoy Aquí Es un estar Ah, pero yo ya Pasé por aquí ¿Verdad? Recolector de gas Charlie Yo pasé por aquí Creo El recolector de gas Que pasé antes Vale Algo de bambú Ay, mira Si hay Tenemos aquí Algunos de la RDA Vale Vale A ver si no me matan ¿Cuánto? ¿Qué me queda? Uno, dos, tres Cuatro Cuatro soldados Disparada y jajada Detecido Al policía Recibido Meinando la última ubicación La última ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un soldado abatido! ¡Nos están machacando! ¡No, no! ¡Atácame esto! ¡Vorta uno! ¡No tienes escapatoria! Mira Habían atrapado A un Lo que sea Lo que sea Esto Titanotérido Cabeza de martillo Es una cría Cuerno de cabeza De martillo Cuero grueso Y carne Ya que está ahí atrapado Lo puedo matar Vale Cuerno de cabeza De martillo Supremo Cuero grueso Supremo Y carne Suprema Mira Me ha venido bien matar Este bicho Que estuviera ahí atrapado Pantalones cortos De guerrilla Y este es Pantalones Lo mismo Lo que sea Que este me da 20 de salud Y este es Solo 15 Vamos a ver. No puedo llevar más proyectiles de escopeta. Si recargo, nada, tampoco. Me voy a llevar más... ...mebeja. Más bambú. Más bambú. Más bambú. ¿Y esto qué es? Más bambú. 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 a burlarte un poco de mí, ¿no? Vamos a ver. Sabes que me encanta tu comida. No obstante, sigo opinando que no es precisamente un arte. ¿O sí? Si pruebas el yobo asado en semillas de Sari, te aseguro que vas a suplicarme que te dé la receta. Nunca, nunca te suplicaré nada, Relu. Asado de carne sustancioso. Bien. Bien. Vale, ya, habéis terminado. Tengo algo de carne de la casa. Nefica dijo que... ¿Has mandado a este granuja a molestarme? Todo es absurdo, como siempre. Eres el mejor cocinero. Es un crío encantador. Menuda honestidad, Nefica. Una de sus artimañas típicas. Cree que con zalamarías conseguirá cualquier cosa. Venga ya, ya refunfuñarás luego. Ahora pasemos a otras artes más serias. ¿Hay algún problema con vuestro árbol, madre? Etua dice que sufre. Ah, los Kinglor están inquietos. Cuando sus flores se cerraron, nosotros los mantufimos, pero son demasiados. Kanath quiere que Tua vuelque sus esfuerzos en ellos, pero creo que esa niña hace lo que puede. Presta atención. Kanath debería ver que aún tienes alguna afilidad, Nafi. Y a mí me gustaría verlo también. ¿Qué quiere que fabrique algo? las hierbas frescas dan vida al plato. A ver, arco largo venenoso. Vale, es mejor que el arco que tengo ahora. Necesitaría cualquier rama que tengo y cualquier fibra vegetal. No me la... no habré dejado aquí... Mala cosa. ¿Eres cazador? Libra vegetal, a ver. No somos unos sesguapendencieros. No sé en qué piensa Etuwa. 34 de daño. Yo... Sí, bueno. Claro. El... El daño depende de los materiales, obviamente. Por eso dice... Este arco va de 28 a 103 de daño. Si fuera, si hubiera una rama de más calidad y una fibra vegetal de más calidad, este arco puede llegar hasta 103 de daño. este arco pesado lo mismo. Hace falta cualquier raíz y cualquier fibra vegetal. ¿Yo tengo alguna raíz? No te conozco. No, esto no es raíz. Habría que mirar aquí... La guía de caza... ¿Qué tipo de material? A ver... Flora recolectable. Raíz de fronda. Esto, mira. Voy a fijarlo aquí. Voy a quitar... Esto y el bambú también. Vale, es la única raíz que veo. Aparecen más habitualmente en el bioma de las enredaderas silvestres del bosque de Kinglor. Enredaderas silvestres. Vas a saber. Aquí. Bioma de las enredaderas silvestres. Lo pones aquí. Ah, mira. Vale, aquí cuando pongo los biomas me lo va diciendo. Enredaderas silvestres, bioma de la selva, bioma de la armonera de bambú. Mira, ahí lo podía haber encontrado antes. Vale. Es que tiene tantas cosas en el juego que no me aclaro. Pues aquí, si voy aquí, podría encontrar alguna enredadera y construir el arco pesado este. Vale, ya me lo dice. Vale, 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 mira. Le doy a la zeta. Aquí ya me va diciendo qué enredaderas puedo recoger y qué raíces puedo recoger y dónde. esta receta es muy simple. Un cametire podría hacerla. ¿Cómo puede la gente del cielo causar tan... Dice, usa la piel de bufilope para fabricar nuevo equipo en el cuarto de fabricante del árbol madre. Vale. O sea, tengo que fabricar cualquier cosa que... que utilice... No, esto no. Podría ser esto. Cuero grueso. Ahí está. Con esto... A ver. Sí, con esto sirve. Necesito cuero grueso y corteza. Cualquier corteza. No sé si voy a tener. Dice que están maduras. Mira, corteza. Ahí está. Podría fabricar entonces de aquí esto. Bien. Muéstrale a Kanath cómo has mezclado tus colores con los nuestros. Cómo solía hacer tu pueblo. Vale. Mucho mejor es el que acabo de fabricar. Así que este... lo voy a soltar aquí. El arco es mejor el que acabo de construir. Equipar. El arco largo ágil lo ha aquí. Vale. Habla con Kanath en la sala del consejo del árbol madre. ¿Dónde estará eso? Ni idea. No me lo marca. La sala del consejo. Un tejedor me dijo que Kanath era un niño travieso. ¿Qué? Me cuesta imaginármelo. Es muy serio. Lo mismo dije yo, pero me dijo que su madre estaba siempre de la casa. No me lo marca. Esas cumbres serán parientes de las cinco hermanas, pero hubo una riña familiar y desde el año. ¿Qué? ¿Quién? 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 Ah, mira, ahí. Es arriba. No te conozco. Etugua será nuestra perdición. Es aquí. Mezcla néctar con un toque de zumo de fruta de concha. ¿Exprimido o trituras la pulpa? Nefica se salió con la suya. Ahora te pareces más al osar en tú que recordamos. La pérdida de tu pueblo nos aflige. Apreciábamos su consejo. Sabemos que no has venido a impartir su sabiduría. La gente del cielo la resistencia a los combate pero no pueden solos. ¿Para eso has venido? Estás en el corazón de nuestro árbol madre. Su afrazo es cálido. Lo sienten hasta quienes se han descarriado como tú. ¿Quieres traer la guerra aquí? No. La guerra la traen ellos. Por favor. Los aranajen no buscamos el conflicto pero nos provocas con tus ansias de lucha. ¿Recuerdas a tu familia? Un poco. Mi madre. Su sonrisa. Su calidez. ¿La viste morir? ¿Te sonreía para tranquilizarte cuando el desamparo la consumía? ¿Has visto la luz de Eibu apagarse en un ser querido? ¡Faia! Sí que has dejado huella. No es fácil alterar a Kanath. Ten cuidado Mayountu. No pretendía enfadarlo. Anímate y anda. Sufe a la copa de nuestro árbol. Nuestra ságica fueldo. Reúdete con Etuwa en el nido de Kinglor ubicado en la parte superior del árbol madre. O sea... Una manera hay que subir. A saber cómo. Te has superado. La carne es taza muy jugosa y las fallas asadas al punto antirapalm por aquí sube. ¿Qué? 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 Vale. Zona de aterrizaje de Ikran. Desde aquí es donde salen y vienen los dichos voladores. La otra invitada. ¿Esto qué es? Pasar el tiempo. A ver. Vale. Vale. Ya veo por qué. Hay ciertas plantas que mejor se recogen de día y otras de noche. Y te interesa hacer pasar el tiempo. Vale. Puedo hacerlo. son incansables. Antes la selva era suya. La gente del cielo los expulsaría. ¿Es el único nido que queda? Sí. Y se juntan tantos Kiddler que el árbol se debilita. ¿Ves? La reina los cuida. Los protege. nació sabiendo lo que hacer a liderar. ¿Sabe cuál es su lugar? Mi madre decía corazón firme a las firmes. Con ella estaban tranquilos. Alalba venía aquí. Los atendía y les cantaba. Su amor bastaba. Está bien. No te hará daño. Los Kiddler son pacíficos. pero no llevan bien las amenazas. De afilado a Gihón atacan todos a una. Ahí hemos nuestro Gihón. ¿Y tú? ¿Dónde está? Tu padre pregunta por él. ¿No ha vuelto? Apisaré a Kanat. Espera. No hace falta. Podemos encontrarlo. El pueblo quiere su Tzajik aquí. Yo me ocupo de esto. Déjame ir con ella. Me has ayudado y ahora yo te ayudaré. Quédate donde se te necesita. Donde pertenezco.